En este mapa marcado con el punto rojo, se observa dónde fue el epicentro del sismo de 6 grados que fue sentido en la región Brunca y otras zonas del país la tarde de este lunes. En el año 19 ocurrió un sismo con una maritud de 6 en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Este sismo tuvo una profundidad de 4 kilómetros y fue generado por la sustitución de uno de los segmentos de la placa de Nazca por debajo de la placa del coco. TV Sur Pérez Celedón conversó con Esteban Chávez de Opsicori, que explicó algunos detalles sobre el movimiento. El sismo de maritud intermedia ocurre en una zona tectónicamente compleja por la interacción entre la placa del coco, la placa de Nazca, también la microplaca de Panamá y también recuerden que tenemos la zona de fractura de Panamá justo a la par de la zona donde ocurrió este evento. Entonces es una región compleja tectónicamente hablando que tiene el potencial para generar sismos con magnitudes inclusive mayor al evento que tuvimos a las 1 y 19 de la tarde. Y en este momento tenemos cerca de 20 réplicas que han sido localizadas por el observatorio, incluyendo un sismo que ocurrió a las 2 y 17 de magnitud 5. De las réplicas sentidas tras el evento principal, una llegó a una magnitud de 5 grados. Lo que nos dicen las relaciones empíricas y las observaciones en sismología es que podemos esperar hasta 10 sismos de magnitud 5 después de la ocurrencia de un sismo de magnitud 6. Entonces la secuencia que tenemos hasta el momento sigue esa tendencia y las observaciones sismológicas, entonces podríamos decir que es una secuencia encascada que se está desarrollando. Este sismo, como el sentido este lunes 22 de julio, puede acelerar procesos que propicie un movimiento de mayor impacto. No es lo descarto completamente, no es el sismo que estamos esperando. La falla que puede generar el sismo de magnitud 7.4, mayor a 7 por debajo de la zona sur de Costa Rica, es mucho más grande, se encuentra acoplada. Y de momento un sismo de magnitud 6 podría generar cierto cambio en el régimen de estrés o esfuerzos en la zona que podría acelerar la ruptura de este evento. Por eso es importante el monitoreo permanente de la zona sur, justamente después de sismos como estos, pero no es el sismo que estamos esperando, es mucho más grande. Ninguna persona ni estructura resultaron afectadas.